El 11% de la demanda de energías renovables de España procede del sol. Poco se ha hecho para sacarle el máximo rendimiento, salvo estudios teóricos que no se han aplicado. Investigadores de la Universidad de Almería han roto con esta realidad. Hemos sido de los primeros a nivel mundial poner en práctica esa serie de metodologías con el fin de poder hacer uso eficiente de la energía solar para el sistema de calefacción y aire acondicionado en los edificios. Gracias a este estudio ya no importará si el día amanece soleado o nublado, lo que supone la obtención de menos energía, al tratarse de que... La energía que nosotros tenemos en total, distribuirla para que alcance para la mayor parte o para todos los usuarios del sistema. El resultado es un reparto eficiente y mejor aprovechamiento de la energía. El estudio ayuda a hacer más eficientes esos sistemas ya que permite distribuir la energía del sistema entre varias viviendas. La idea sería en un futuro poder extrapolar todos estos resultados a centros comerciales o a viviendas particulares. El estudio realizado por investigadores de Ingeniería, Sistemas y Automática ha contado con la colaboración de la Universidad Federal Santa Catalina de Brasil. Gracias. 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 Gracias.